Gracias compañeros en Estudios, un gusto saludarles, así es. Hoy somos portadores de excelentes noticias, porque Ogilvy y Claro le tienen importantes noticias a los que les encanta la publicidad. Ella me acompaña la encargada de darnos esta importante recomendación, licenciada Jimena Andino. La conferencia más esperada del año ya ha hecho el lanzamiento este día. Ogilvy, coméntenos de qué se trata. Así es, muy buenos días. Estamos haciendo hoy el lanzamiento oficial de Ogilvy Talks 2019. Una conferencia, un ciclo de conferencias más importante de todo el país, es más esperado, porque traemos a siete conferencistas internacionales que nos van a hablar sobre temas de comunicación, publicidad, marketing, marketing digital. Así que la invitación está hecha para el próximo 26 y 27 de septiembre en el Hotel Honduras Maya. Licenciada, ¿es importante? Porque la gente ahora que ya escuchó que hay una conferencia, ahora quiere saber cómo participo, dónde debo llegar y es importante que le brindemos esa información. Sí, este año tenemos una dinámica diferente. Tenemos el 26 de septiembre el desarrollo de talleres. Los talleres tienen un costo de 780 lempiras, siempre serán impartidos por los siete conferencistas internacionales que traemos. Y el 26 de septiembre será el ciclo de conferencias. Nuevamente es gratuito. Lo que tienen que hacer es estar pendientes de nuestras redes sociales como arroba Ogilvy Honduras para poder ganarse una de las entradas que tienen los códigos de registro y que puedan asistir a nuestras conferencias. Además, pueden tener nuestra información también en ogilvy-talks.com. Es importante decir por qué la gente que le encanta la publicidad debe asistir a estas conferencias que son denominadas las más importantes del año, licenciada. Claro que sí, son conferencias enriquecedoras donde los conferencistas nos comparten todos sus éxitos también, todas sus nuevas herramientas y todas sus experiencias y conocimientos. Así que es una oportunidad para que todos los que estamos involucrados en la industria de la comunicación y la publicidad podamos adquirir nuevos conocimientos, compartirlos y también despejar muchas de nuestras dudas que tenemos. Muchísimas gracias, la licenciada Jimena Andino. Y bueno, usted ya ha escuchado cuándo son las conferencias más importantes del año que se van a desarrollar muy pronto. Junto a Alejandro Irías, lo que podemos informarles, regresamos a Estudios Principales.